En primer lugar, agradecer la bienvenida que nos da Salto para poder divulgar algo que es muy importante. Lamentablemente en Argentina los accidentes de tránsito se llevan a 25 argentinos todos los días y dejan más de 4 lesionados por cada muerto. Y bueno, no tomamos conciencia de eso todavía, en lo que impacta en la realidad, en el presente y en el futuro de una población. Siempre digo que lamentablemente en las últimas elecciones presidenciales no hubo ningún candidato a presidente que tocase el tema de seguridad vial dentro de su campaña, lo que marca cuánto nos falta divulgar. Vos recién mencionabas el casco, el casco es uno de los elementos más importantes de seguridad, por supuesto para el motociclista, pero aquí tenemos que ver un tema cultural muy importante que tenemos, donde estamos sufriendo una decadencia en los últimos 50 años, muy importante que no nos damos cuenta y eso se traslada a todos los aspectos, en especial a nuestra convivencia, los enfrentamientos y las agresiones que hay entre argentinos por diferencias ideológicas, por diferentes ideas, bueno, eso también queda plasmado todos los días en las calles, donde la mayoría de nosotros, y yo me incluyo porque todos cometemos errores, conducimos muy mal. Y esto, bueno, termina con ese saldo tan trágico que te digo. Bueno, yo creo que todos ya los que somos grandes nacimos medio torcidos en este tema de la seguridad vial, entonces lo que hay que hacer es un corte de aquí adelante con las generaciones futuras, que ellos en muchas cosas sí ya van cambiando paradigmas, como en la ecología, bueno, nosotros pretendemos también que haya un cambio de paradigma en la seguridad vial, donde, te vuelvo a repetir, la palabra convivir en las calles es parte de la campaña de Acara, por supuesto que nosotros nos centramos en un motovehículo como la moto, que es generalmente el primer vehículo que tiene una persona joven, y es el vehículo más utilizado en todo el mundo, por una cuestión de costos, de movilidad, de facilidad, entonces hay que enfocar en la juventud que van a ser los próximos que se incorporan a las calles, pero en las calles tenemos que convivir, peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas y también otros vehículos grandes.